No nos pararán Hay que seguir No nos pararán Hay que seguir Hubieron tantas cosas que nos aguantaron Pero ahora tal parece que eso ha terminado Sé que nos falta mucho por caminar ¿Y dónde ir a parar? Yo no sé Y no permitiremos que nada nos atrase Nos estamos uniendo para seguir pa'lante Si al suelo tú caíste y allí te pisotearon Tú no permitirás que te dejen abajo No dejes que nada, nada te pueda parar Yo quiero que todos oigan lo que voy a hablar, lo que voy a cantar No nos pararán No nos pararán Hay que seguir No nos pararán Hay que seguir Algunos que conoces que no sirven para nada Si tú quieres triunfar Si tú quieres triunfar Te tratan de opacar Ellos en realidad no tienen dónde ir Pregunta dónde van Pregunta dónde van No sabrás Yo quiero que todos oigan lo que voy a hablar, lo que voy a cantar No nos pararán No nos pararán Hay que seguir No nos pararán No nos pararán Hay que seguir No nos pararán Hay que seguir No nos pararán 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 Nosotros somos latinos No nos pararán No nos pararán Qué rico suena la conga mamá No nos pararán No nos parará, no nos parará Por eso nos dicen los gallos No nos parará, no nos parará Oye, oye la clave, ocupá, 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 ocupá No nos parará, no nos parará Me voy a asar bien asado No nos parará, no nos parará Me voy a asar bien asado No nos parará, no nos parará 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 No nos parará